Este viernes se cumple un mes de la suspensión del nuevo sistema para tramitar el pasaporte, luego de que este presentara fallas informáticas. Hasta el momento, la emisión de este documento tiene un avance del 80% en todo el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al día se emiten alrededor de 8.000 pasaportes, en contraste con los 10.000 que regularmente se tramitaban antes del 1 de octubre, cuando se implementó el trámite vía Internet. La dependencia federal informó que continúa realizando pruebas de la plataforma para que en diciembre ya funcione de manera eficiente y regular, para que de esta forma los ciudadanos realicen este trámite por Internet y el pasaporte se les sea entregado en un promedio de 25 minutos. Por el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que su principal prioridad es regularizar la emisión de 10.000 pasaportes diarios.